¿Qué es la intención del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo? ¿Qué es la intención del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo? Son árboles nativos, árboles maderables que permitan recuperar esta cobertura vegetal perdida y reducir las fases de erosión y sedimentación que se están dando en las fuentes hídricas. Aparte de Valledupar, ¿cuáles otros municipios o cuencas se verán beneficiadas? Vamos a trabajar en todas las fuentes hídricas que abastecen cabeceras municipales, que sean de fuentes hídricas superficiales, es decir, Río Guatapurí, Pueblo Bello, arrancamos desde Majiriaimo y Chiriaimo, que coge La Paz, Codace, San Diego, al sur el río San Alberto, la quebrada Buturama, en general todas las fuentes hídricas que abastecen cabeceras municipales. A nivel nacional venimos padeciendo de una ola de calor y con esto una sequía en algunos afluentos, incluyendo el departamento del Cesar. Esta siembra se va a realizar ahora, ¿en cuánto tiempo se verán ya los resultados y cómo va a beneficiar para que en la actualidad pueda apaciguarse un poco esta sequía? Bueno, hay que iniciar ya porque aparentemente, pues de acuerdo a los pronósticos, ya comienza la época lluvia y es un buen momento de siembra desde mediados de mayo y en ese sentido, pues la función de este ejercicio de reforestación es puntual, es captar el recurso hídrico, principalmente la lluvia, almacenarlo y pues liberarlo para fortalecer los canales de las fuentes hídricas, para fortalecer los sistemas de drenaje de estas fuentes hídricas, sistemas de drenaje naturales y efectivamente para alimentar todo el sistema de agua subterránea, cumple su función y efectivamente pues desde que finalice la época lluvia y comience la próxima época de sequía, ya va a empezar a cumplir su función. ¿Qué hay que hacer para que no se convierta en un círculo vicioso? Que el gobierno siembra, se lanza en campaña y vienen los colonos y la tala. Es importante involucrar a la comunidad porque pues la comunidad deben aprender a coexistir las actividades productivas de la comunidad campesina, pues con la protección de estas actividades de reforestación que se haga y pues en ese sentido, actividades paralelas con los campesinos y con los cafeteros que estamos tratando de desarrollar, estamos buscando que todos los campesinos protejan una o dos hectáreas de su parcela y pues que no las toquen de tal manera que haya una recuperación, una restauración pasiva y por ende pues conlluve un poco pues a la problemática de nuestras fuentes hídricas. ¿Cuál es la inversión y cuántos árboles aproximadamente estarían sembrados? En estos momentos, para hablar de cantidad de árboles, vamos a iniciar con unos 15.000 árboles, estamos buscando llegar a la meta de 20.000, 25.000 árboles, pues es una suma que puede ayudar mucho a la problemática que hay en el departamento y por ende pues trataremos de llegar al máximo de siembra en estos momentos en el departamento. La inversión en estos momentos gira alrededor de 150, 160 millones de pesos y pues la intención ahora con el apoyo de las empresas privadas también es ampliar esta cantidad a lo máximo posible.